Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en la región de Valparaíso, llevamos adelante un proceso que es importantísimo, que tiene que ver con aumentar los espacios de participación y fomentar el liderazgo en las mujeres en toda su diversidad. Por ello, hoy estuvimos junto a más de 35 mujeres del área rural de la provincia de San Antonio, quienes trabajan junto a nosotras en la Mesa Mujer Rural, mesa que llevamos adelante junto a la Serenidad Agricultura y también INDAP. En esta oportunidad, a partir también del trabajo mancomunado y de los elementos que ya nos han señalado acerca de poder llevar adelante procesos de liderazgo, llevar adelante agendas de las mujeres en el mundo rural, es que estuvimos junto al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género capacitando, entregando herramientas y sobre todo entregando información acerca de la prevención de la violencia en contra de las mujeres en contextos tan determinados como el contexto rural.